Yo en lo personal estoy cuidando los perritos que están en el hospital Baxada hace casi cuatro años y bueno, estoy yendo todos los días porque hay uno que necesita medicación de por vida, porque es cardíaco entonces bueno, y hacer recambio de comida o reponer el agua así que bueno, y al igual que todas las chicas también están en la misma situación hay quienes se ocupan de los perros que están en la peatonal hay un gato que también duerme por ahí frente a lo que es el Instituto del Seguro también hay una chica Fernanda que le da de comer así que bueno, y después así todas por ahí sí se ha complicado los primeros días del aislamiento porque bueno, las medidas por ahí había chicas que las paraba la policía por ahí, al no tener por ahí una autorización yo en lo personal sí cuento con una autorización hecha desde la veterinaria que yo sí o sí tengo que ir a darle la medicación al animal porque no puede estar sin medicar, digamos así que bueno, pero también, digamos, con todo lo que eso conlleva o sea, el rescate, levantarlas, conseguir un tránsito ubicar los cachorros, digamos, que nacen porque por ahí no se toma conciencia, digamos, de que hay que castrarlos si se maneja, digamos, con turnos, como se dice que se está haciendo ahora yo digo que la cosa debería, digamos, ser más o menos eficiente o sea, la castración es algo que no se puede dejar de lado no se puede interrumpir bajo ningún punto de vista ¿entendés? porque siguen animales perdidos las perras al andar alzadas en la calle quedan preñadas y después tienen los cachorros si no se los rescata, si no se los levanta a tiempo los cachorros nacen en la calle